Perfecto chiquillos, así de siempre en nuestra receta Repito, cremita fría, gazpacho, sopita fría, llámenla como quieran, como va a ser en el plato Pure frito, que es nuestro protagonista del día de hoy, cierto, ese sabor metálico, ese sabor intenso Que además acostumbramos generalmente a comerlos crudos, a comerlos fríos, cierto, con salsita verde, etc Esta vez le digo una variación y lo hicimos fuertemente fritos y además con los camarones que van a acompañar además de nuestra decoración Le doy las gracias a todos por escucharme, por estar presente en esta clase Estoy muy agradecido nuevamente de estar en este festival, en mi tercera vez, espero seguir participando con ustedes Le doy las gracias a la señora Josefa también que me acompañó, estudiante de INACAP Y gracias a ustedes por ser parte de esta fiesta gastronómica Muchísimas gracias, en nombre de mi región, el puerto de Coquimbo Nos abrazamos, cierto, somos las dos ciudades puertos principales Así que un abrazo para ustedes Y por favor, los que quieran pasar aquí a saludarnos, a probar los platitos Encantados, muchísimas gracias a todos Gracias a la dirección del festival Gracias a todos los organizadores Un abrazo enorme desde Coquimbo Hasta luego, gracias a su mara, a Sevilla, a nuestro chef Acá en el número 9 a 2 De esta partida programática sin límite En Cerro de Sabores Un fuerte aplauso para Sevilla y Coquimbo